Los boxeadores más destacados de todos los tiempos. Mohamed Ali no podía faltar en esta lista, siendo uno de los referentes en este deporte y quien marcó una época. Su historial cuenta con 61 combates, 56 ganados, 39 de ellos por knockout, 19 por decisión y 5 derrotas. Cabe destacar que dentro de esas 61 peleas, en 37 ocasiones, sus rivales pertenecían al top 10. Otro de los grandes históricos es el peso pluma Willy Pep. 11 derrotas, un empate, pero 229 peleas ganadas, 65 de ellas por knockout, lo que demuestra que es un boxeador con mucho estilo y técnica. Por último, no podía faltar el gran Sugar Ray Robinson. En el mundo amateur ganó 85 victorias y ni una derrota. Dentro del marco profesional, el estadounidense salió victorioso en 175 ocasiones, 110 por KO, 19 derrotas, 6 empates y 2 combates nulos. ¡Gracias! £1. Música Que esto es para mí en nuestro canal.